¿Cómo le va? Estamos en casa, cocinando de entrecasa porque de aquí le vamos a mandar algunas cocinas y recetas fáciles de hacer y con pocos ingredientes, ¿no? Sí Bueno, Salma, ¿ponemos alcohol? Este lo preparó Salma, ¿cómo lo preparaste Salma? 70% de alcohol y 30% de agua 70% de alcohol y 30% de agua Ya nos lavamos las manos, igual esto lo hacemos para la tele, en realidad, vieron como en la televisión Bueno, vamos a empezar a hacer un pan de carne Tenemos un kilo de carne picada Vamos a ir con los ingredientes Primero tenemos aceite, pimienta, sal, ají molido huevo duro, morrón, perejil, ajo Así que si les parece vamos a empezar condimentando la carne Vamos con sal y pimienta Le pusimos sal, pimienta, ají molido y mezclamos Esto siempre se mezcla mejor con la mano, ¿eh? Así que vamos a ir mezclando Lo mezclo yo, Salma, así no te ensucias vos, querés Bueno, mientras yo mezclo la carne, Salma, querés ir viendo Mostrar a la gente cómo vamos a cortar el papel aluminio Bueno, Salma, ahí ya tenés Entonces vamos, antes de poner el pan de carne ahí Que vamos a hacer hoy Vamos a echarle un poquito de aceite al papel aluminio Lo vamos, si querés, yo tengo las manos ya Vos echale la sal y la pimienta Agárrala de ahí Y ahora lo que vamos a hacer es extender Esta carne que ya tenemos mezclada Sobre el papel Bueno, Salma, ahora lo que vamos a hacer es cortar Lo que le vamos a poner Vamos a, vos sacame la tabla si podés Ahí está Esto lo vamos a dejar acá, sacarla, sacarla toda Ahí está, pasame Y voy a cortar Los ingredientes Así que lo primero que vamos a hacer es cortar El ajo y el perejil Le vamos a poner un poquito de sal ¿Cómo lo ves, Salma? Va a estar rico esto, eh Además es una cocina bien de entre casa Con pocos ingredientes Y con mucho sabor, sobre todo, eh Bueno, le vas poniendo vos Abrir, pon la mano Ahí está Desparramarlo por todo el pan Ahí está, le vamos a echar un chorrito de aceite No mucho, no quiero que salga de golpe Ahí estamos Lo rociamos un poco Ahí está Vamos a poner morrón cortado en juliana Con los huevos duros Los vamos a cortar al medio Para que no haga tanto volumen Y lo vamos a ir poniendo De esta forma, Salma ¿Te parece que lo vas poniendo? Uno arriba, otro abajo Y si entra, otro al medio Vamos a ver Bueno, vamos a comenzar enrollando Lo hacemos con mucho cuidado Lo vamos poniendo así ¿Ven qué va quedando? Le volvemos a dar otro doblez ¿Ven cómo va quedando ahí? Espectacular Le damos otro doblez Le damos para atrás Y vamos con otro Ahí está Luego vamos a terminar de envolverlo Bueno, vamos a cortar otro papel más Así lo envolvemos bien Que pueda contener bien el pan Lo ponemos así Lo volvamos así Y hacemos ¿Qué hacemos, Salma? Un caramelo Un caramelo Miren lo que es esto Cómo nos quedó Bueno, ahora nos vamos a un horno De 180 grados Lo dejamos más o menos Entre 50 minutos Y una hora Y ya tenemos listo Para comer este pan de carne ¿Vamos? Vamos Mientras tanto Un poco de folclore Y ya tenemos listo Bueno, y ya siento el olorcito De este pan de carne Porque viene Salma ahí Miren cómo humea esto Cómo sale el humito A ver si lo ven ahí Espectacular El aroma que se siente Es impresionante Vamos a... Si te parece Salma Lo cortamos al medio Para ver cómo quedó Dale Ahí está Lo cortamos Y vemos ahí Miren el relleno Se ve el huevo ahí Ahí está el huevo Le pusimos una ensaladita De repollo colorado Va a estar bárbaro esto ¿Terminamos? Como siempre Cae el piche engordador Cae el pájaro que trina Todo bicho que camina Va a parar al asador Vamos a probarlo Me on a también Me rightá Vamos a probarlo Vamos a probarlo Con el relleno Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo DevOps Vamos a probarlo Yo he